En esta sala encontramos la obra Éxtasis Místico. Explora las posibilidades que el diseño gráfico y la experimentación brindan al cómic. El resultado es un laboratorio expresivo de extraordinaria belleza donde la biografía del piloto Ayrton Senna se mezcla con el martirio de Juana de Arco en un prodigioso estallido gráfico y narrativo. Éxtasis Místico es una obra de Emilio Rolandi, la Escola Mazana de la Ciudad Condal. Es el centro formativo en el que desarrolló su talento el autor, con maestros como Arnal Ballester o Beth Montserrat, vinculado al territorio de la ilustración editorial. Entre sus referencias se encuentran desde Moebius hasta Borges, Maus de Ar Spiegelman o La Florez del Mar de Boudelier.